Y entonces me dijo, bórrame, elimíname, bloqueame, porque ya te culie y desculeo no hay. Y yo me quedé como que, y me reí, y le dije, es que reculeo tampoco. Hola guapa, ¿tienes novio? Sí, sí tengo. ¿Y no te gustaría tener dos? Ay, gracias, ¿pero qué crees? Ya tengo tres. ¡Amos voces! Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con tremendo culote. ¿Tú qué preferirías, un negro, un cholo, un indio o un colorado? Un negro. ¿Para qué? No me dé barate. ¿Para qué? No me dé con el bate. ¿Por qué razón el negro? A ver, ¿por qué razón el negro? Dicen que quieren confianza cuando lo único que hacen es mentir. Quiso venir a un segundo, lo enamoré y después le mentí. Por eso después no se queden cuando a las mujeres le salgan así. Malito seas tú que crees que todas giramos. ¿Cómo se llama una canción que dice? Bueno, o sea, no dice, pero va. Algo así. ¡Suscríbete al canal! Bórrame, elimíname, bloqueame. Pero ya te culé y desculeo no hay. Uy, hola, papasito. ¿A quién es todo esto? Uy, señora, respete todo esto de mi mujer. Pero ya loInter. Aló amor, hay una mujer acosando, me ayude, me te amo mucho, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida Uy corazón, usted que tiene en su cara ¿Cómo así? ¿Qué tengo? La sonrisa más hermosa de este mundo A boba, yo porque tenía humo que usted me para pa' maricada Baby tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby y ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia DJ Deligro Envidia A abajo, a abajo, a abajo, a abajo, a abajo, a abajo Pon las dos manos pa'lante y la chapa pa' atrás Al pasito mueve la cadera mamá Al ritmo de la música déjate llevar Y uno, dos, tres, vamos allá Y comienza con el de aquí, pa' allá De allá, pa' acá De aquí, pa' allá Bueno mi gente, esperamos que les haya gustado la tercera parte de TikTok Donde la primera y la segunda están en YouTube Así que suscríbanse mi gente Sí, pues ya saben, si les gustó denle like, suscribirse, síganos apoyando Comenten ahí lo que sea mi gente Si un reto o cualquier cosa es una locura Pónganla y coméntenla, es fácil Comentenla mienta Sí, porque se vienen cosas nuevas, ¿verdad Nesha? Muchísimas cosas nuevas que les van a gustar mucho más que estas anteriores Porque todo va evolucionando mi gente Y nosotros, al igual que todo, vamos Para arriba Exactamente Así que por favor mi gente Síganos apoyando de verdad De corazón agradecemos su apoyo Like, suscribirse por favor En Facebook, en YouTube Como Papi y Nefta Así que ya saben mi gente Síganos apoyando De verdad Así que ya saben